La fe intenta de ser primero Soy argentino, me sobran los huevos Es demasiada diferencia Es tanta diferencia que a mí personalmente Que nadie lo toma mal, me aburre un poco Porque al final son partidos que Los partidos buenos Están peleados Pero es verdad que les pegan unas palizas Que es una locura y ojalá siga siendo así Que engorden las vitrinas todo lo que puedan Hasta que se equipara del todo Cuando el fútbol femenino sea un bombazo Que seguramente en algún momento lo será El Barça tendrá las vitrinas llenas Y los madridistas dirán Pero esos títulos los ganaron en la época En la época en la que el fútbol todavía no estaba Y nosotros dijimos ¿Y ustedes cuánto tiempo llevan presumiendo De Champions de mierda? Que no se acuerda De madera eran esas Champions Títulos son títulos Así que nada El femenino que engorde el museo Todo lo que pueda que nos viene bien A todo esto No sé si estará en el directo Porque estaba en el salón Estaba en el salón Mi mujer Haciendo manualidades de Navidad En noviembre En noviembre, bueno Pero Hablando de Navidad Y todo ese concepto Que ya mismo Si quieren Tenemos que elegir un arbolito O algo para ponerlo ¿Vale? Vamos a decorar Que viene Navidad Pero en Diciembre Mi norma es Las cosas de Navidad A partir de Diciembre Me toca los huevos Que te venden los mantecados en Agosto Hermano Están locos Bueno Acá está Eso Cariño Para que veas que Hoy me trajo Esto mi mujer Mirá que bueno Un Messi Un Funko de Messi Mirá que bueno que está Con tres estrellas y todo Papá Mirá Gracias cariño Mirá Le encontré sitio Mirá, 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 mirá Vale, sí Está atrás del chat Pero está todo el rato en pantalla ¿Vale? O sea la gente Con su comentario Puede tocar a Messi ¿Ves? Ahí vos lo estás tocando Con su comentario La gente Dice Amo la Navidad ¿Vale? Sí, vale La Navidad está buena Gorda, cariño Les presento a todos a Tammy Saluden a Tammy Díganle a Tammy que la quieren Es la mejor mujer del puto planeta Bueno El problema que tiene Es que ella ya en Junio Quiere empezar a celebrar Navidad Y es como Amiga Por lo menos se espera a septiembre ¿No? Pero bueno Dice Manu Adoro este tema Y dice acá Dulce Navidad hermano Potrero enseña el funko Bueno ¿Lo abrimos? ¿Quieren que lo abramos? Acá van a decir Oh no Eso no se abre Acá vamos que no Vamos a abrirlo Y lo ponemos Lo ponemos acá Y así hacemos Algo un poquito Ahora es cuando rompo la caja Y Tammy lo está bien Tammy desconectate Ponete a ver The Voice Estabas viendo The Voice Tammy por favor Volve a ver The Voice Vaya a ser que lo rompa No vale vale Lo abrí bien Lo abrí bien Vamos a sacar a Leo Imagina ahora si le cae la cabeza O algo No 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 Leo Ah Lionel Vamos a ver Lo que no sé si se quedará de pie Porque no lo había sacado todavía Lo acabo de abrir acá con usted Ahí está Ahí está quédate de pie forro No se quiere quedar de pie Qué hijo del Bueno lo ponemos acá Con la copa del mundo Ahí está Mirá El dueño de la copa del mundo Ahí quedó Y al lado de Maradona Este Maradona me lo hizo mi suegra Que hace crochet Punto de crochet Y mirá me lo hizo Tiene hasta una copita del mundo Y todo No me merezco La familia que tengo Son demasiado buenos Bueno Dicho eso Y habiéndole mostrado Un poquito de cosas Personales Pero que bueno Tienen que ver con fútbol A mí mi chica sabe que Si me trae Una bolsa llena de pelo ¿No? De pelo Que compró por internet Digamos Imagínate que compra pelo por internet Y me lo trae Y me dice Lo compré en Ebay Es pelo público de Messi Te amo cariño Muchísimas gracias Por ese regalo tan Sumamente impresionante Bueno Nada Volviendo Volviendo a los temas del canal Eh Diego No te caigas Vale Ahora sí Volviendo al tema del canal Que ya me estoy poniendo Más pelotudo De lo normal También dice Hola chicos Eh Manu Suichalo Mine Correcto Esa es Es ella Es Diez años Me lleva aguantando esta mujer O sea que imagínense Ustedes recién ahora Me empiezan a conocer Pablo dice A mí no me lees Perdón Pablo Voy para arriba Pablo ¿Dónde está tu comentario? No me lees Sonido Más pelotudo Es Gracias por ver el video.